¡El baño está fumando! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡El baño está fumando! ¿El qué? ¡Que el baño está fumando! ¿Que el baño está fumando? ¡Vamos! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¿Qué? ¡El baño está fumando! ¿El baño está fumando? ¡Sí, sí! ¡Venga, corre, vamos! ¿Qué es esto?